Miami se prepara para ser contagiada de nuevo por la fiebre del balón ovalado acogiendo la edición 54 del Super Bowl. Y para los que no hayan sido tan afortunados como para hacerse con una entrada para el partido definitivo entre los Chiefs y los 49ers, la Liga Nacional de Fútbol Americano ha preparado la experiencia del Super Bowl en el centro de convenciones de Miami Beach. Aunque los jugadores de los equipos aspirantes al anillo de campeón no estarán disponibles en el pabellón, a partir del próximo sábado y hasta el 1 de febrero los aficionados podrán disfrutar de juegos interactivos, cursos intensivos de fútbol americano o ver de cerca a muchas estrellas de la NFL. Los participantes podrán correr contra un Derrick Henry hecho por ordenador, ver los 53 anillos del Super Bowl, fotografiarse con el trofeo Vince Lombardi que levantará a los campeones el próximo 2 de febrero o hablar con leyendas como Dan Marino o Joe Montana. El partido que decidirá al ganador del campeonato de la temporada 2019-2020 enfrentará a los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City en la que será la edición número 11 de esta final en la ciudad de Miami.